de que al papá le vamos a entregar los libros de tercer año mañana, de ocho y media a una y media. El jueves entregamos libros a los papás de segundo año y el viernes a los papás de primer año. ¿Esto con qué propósito? De que el niño los personalice, los forme para su buena conservación. Y recalco que le vamos a entregar los libros al papá, no al niño, al papá. Con la recomendación de que a su vez le diga al niño que los cuide, que los conserve, que los tenga en buen estado siempre. No, nada más que los papás vengan a escribir, estamos estas viernes, que aprovechen y que vengan por los libros. Porque va a ser un control para nosotros, alumno que traiga sus libros, que sí que se inscribió. Alumno que no trae libros no se inscribió, entonces no podrá entrar a la escuela. Con la pena y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!